Silver Talk. Información, consejos y entrevistas para los temas más relevantes para la generación de más experiencia. La Generación Silver. La tecnología a veces nos juega juegos, jugarretas, interesantes. Pero bueno, aquí estamos con ustedes nuevamente en Silver Talk y les pido encarecidamente disculpas. Yo trato de ser bastante puntual con esto, pero en el día de hoy, bueno, las cosas se salieron un poquito de la mano en el campo técnico. Miren, hoy tenemos un invitado interesante, interesante por su recorrido, interesante por su experiencia, interesante por el tipo de conocimiento y de trayectoria, que lógicamente implica conocimiento también, que le trae a esta discusión, a estas conversaciones que estamos teniendo nosotros sobre la Generación Silver, esa generación que está más allá de los 50 años. Que como le he dicho a usted anteriormente, es un grupo bastante amplio, ¿no? Es decir, arriba de 50, bueno, ahí hay un mundo de personas. Porque no es lo mismo alguien que tiene 50, que alguien que tiene 60, que alguien que tiene 70, o alguien que tiene 80, y los números siguen subiendo porque las edades y la longevidad o la expectativa de vida sigue aumentando, ¿no? Entonces es un campo bien amplio y hay que entenderlo. Pero parte de lo que hemos querido hacer Manuel Lorenzo y yo con este programa es comenzar a entender y a crear conciencia sobre este concepto del Grupo Silver, porque creo que todavía nos falta mucho camino por recorrer. Entonces, hago esa presentación un poquito extensa para hablar sobre el invitado del día de hoy. Y me refiero al señor, al amigo, porque nos conocemos desde hace muchísimos años de que andamos en pantalones cortos. Así mismo. Hace muchos años al amigo Alejandro Fernández, un experto en temas de mercadeo, neurociencia, que me contó él que es una de las áreas en las cuales se ha involucrado también él con mucha fuerza. Y bueno, él tiene una amplia trayectoria en temas de mercadeo, en temas de mercado, de conocer los mercados, las tendencias, los gustos de las personas y la manera de llegarle a las personas. Creo que esa es una de las habilidades de Alejandro, ¿no? Cómo saber llegarle a las personas. Bueno, por lo menos tratar de hacer mi mejor esfuerzo para llegar a las personas. Así es. Así que, pero bueno, con esa presentación muy, muy breve, porque Alejandro va a hablar, creo que extensamente sobre su trayectoria y lo que está haciendo, porque es escritor también. Me olvidaba esa parte. Es escritor también, así que se pueden imaginar ustedes. Es escritor, especialista en mercadeo, especialista en neurociencia y simplemente los años encima también, que le traen toda una serie de conocimientos. Así que bueno, Alejandro, ahora sí, bienvenido a Silver Talk. No, un placer. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti y a Manuel por permitirme estar en este espacio. Así es. Oye, Alejandro. Conversamos un poquito antes de salir al aire. Conversamos un poco sobre cómo agarramos este tema y estos temas, porque esto tiene diferentes ángulos. Tú comencemos hablando un poquito de ti, porque tú eres alguien que está dentro de esa generación. O sea que tú mismo eres un ejemplo de alguien en esa generación que se mantiene activa, que se mantiene vigente, que se mantiene contribuyendo, que es otra de las cosas que Manuel y yo impulsamos mucho, que tenemos una generación que no tiene por qué quedarse de brazos cruzados en estos tiempos. Y tú eres un fiel ejemplo de que no tiene que ser así, de que a todo lo contrario. Bueno, yo tengo una presión muy grande por haber sido hijo de Tony Fergo. Exactamente. Que entre los 90 y los 95 años escribió tres libros. De los 18 libros que escribió, escribió tres en esa edad. Bueno, y te puedes imaginar. Y tú llevas dos, ¿no? Yo estoy, no, estoy trabajando en el segundo. Bueno. Digamos que eso me pone una presión importante, ¿no? Claro, 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 claro. Él siempre estuvo muy activo. Y una de las cosas que yo le digo a todo el que tenga dos orejas es que uno de los, uno de los puntos de comparación que yo tengo en mi vida es mi papá y mi mamá. Mi papá, un tipo extraordinariamente activo, su cabeza funcionando perfectamente bien hasta dos semanas antes de morir. Sí, por décadas. Así, pero dos semanas antes de morir, ahí, bueno, lo perdimos un poco. Y se nos fue rápido y tengo que decirlo, suena raro, pero por suerte, o sea, no hubo mucho sufrimiento. Fue una cosa como debería ser, ¿no? Correcto. Y mi mamá, por el contrario, era de esas personas de sentarse a ver televisión, de estar inmóvil, de no activarse. Y la diferencia entre mi papá y mi mamá, o sea, una conversación con mi papá, una conversación interesante, divertida, uno contaba los minutos para hablar con él. Mi pobre madre te preguntaba siempre lo mismo, te decía siempre lo mismo, te hacía siempre el mismo comentario. Y se nos fue quedando, se nos fue marchitando muy rápidamente. Vivió también mucho tiempo, hasta el año 93. Pero sus últimos 10 años no se parecen en nada los últimos 10 años a mi papá, en lo más mínimo. Entonces, yo lo tengo ahí enfrente. O sea, a mí no me queda otro remedio, si soy bueno conmigo mismo, que imitar a mi padre. O sea, yo no debo, y después de lo que vi, no debería imitar a mi madre, ¿no? Bueno, en ese aspecto. En ese, claro, no, en ese. Ciertamente, ciertamente, pero es un ejemplo para mí, y me deja muy claro de cómo el cerebro hay que llevarlo al gimnasio. Mantenerlo activo. Todo el tiempo llevarlo al gimnasio. Así es, así es. Y parece mentira, es una de las cosas que a veces pensamos que no tenemos que ejercitar. Y el cerebro es una de las cosas que tenemos que mantener activas hasta el último minuto, ¿no? Y más con la cantidad de cambios que están habiendo en el mundo hoy en día, en donde, si bien siempre han habido cambios, o sea, la humanidad siempre ha estado en constante movimiento, ciertamente el nivel de cambios, la velocidad con la que las cosas están cambiando, es difícil pensar un periodo. Hay periodos en donde las cosas han cambiado rápido, pero creo que no tan rápido y creo que no de forma tan consecuente con la palabra cambio como lo que estamos viviendo ahora. O sea, el que una máquina creada por el hombre reemplace al hombre en su pensamiento, no en su trabajo, sino en su pensamiento, es definitivamente un cambio trascendental. Otras cosas se han dado, el ser humano ha encontrado muchas máquinas a través del tiempo que lo han reemplazado en todo tipo de trabajos, pero cuando hablamos de reemplazo del cerebro ya estamos entrando en otro. En otro nivel, pero Alejandro, cuéntame, comencemos por el tema de este último libro que estás escribiendo, de qué se trata, por qué ángulo estás tomando las cosas, qué estás explorando o tratando de tocar. Mi primer libro era un libro meramente sobre mercadeo, que es mi mundo, es un libro que explora el entendimiento, yo quisiera pensar profundo, de las marcas. No las marcas vistas simplemente como un dibujito puesto sobre un producto, sino todo el proceso mental que ocurre en un ser humano antes de comprar una marca. Yo tengo una definición de marca en ese libro, que es una definición relacionada con el mundo de las neurociencias, no relacionada con el mundo del mercadeo. Interesante que varios de las reseñas que ha recibido el libro van justamente en la dirección que es una de las primeras definiciones de marca que habla directamente del cerebro y cómo las marcas pueden ser vistas como una forma de ahorrar energía para el cerebro. Y justamente porque varios de, y tuve la buena fortuna de que un par de los más importantes neurocientíficos del mundo pudieron mirar mi libro y dar su opinión acerca del libro, está en la contraportada del libro. Me motivó a pensar que esa definición podía servir no solamente para ayudarme a entender las marcas, sino ayudar a entender la toma de decisiones humanas en general. Y en ese segundo capítulo que hablo sobre la confianza y cómo se genera la confianza, hablo también acerca de algo que yo le llamo el 220 effect, el libro está escrito en inglés, el efecto 220. Y ese efecto 220 es, digamos que una forma corta de decir que nuestro cerebro ocupa 2% de la masa corporal, pero utiliza un 20% de la energía. Como todos tenemos esa realidad, como eso es algo que nos acompaña desde que nacemos hasta que morimos, nosotros siempre estamos buscando lo que yo llamo un waste mental. O sea, nosotros siempre estamos buscando un camino más corto, un recubeco que nos lleve. Una ruta, una ruta. Una ruta más corta que nos evite el consumo de esa gasolina que todos necesitamos en el cerebro, que es la glucosa. A mayor cantidad de pensamiento, mayor cantidad de glucosa. Entonces, normalmente lo que tratamos es, y esto es real, tratamos de no pensar. Tratamos de tomar decisiones de manera automática. Las decisiones de manera automática utilizan muy poca glucosa y, por lo tanto, el waste mental que tenemos nos ayuda a que la gran mayoría de esas decisiones no nos agoten. No terminemos el día muertos. Si uno va al supermercado y fuera a evaluar cada decisión que uno toma en ese supermercado, pues podrías pasar seis horas y después llegas a tu casa y lo que quieres es dormir. Claro, agotado. Sí, cortesía de que tenemos marcas, tú llegas al supermercado y ya tu cerebro ha tomado algunas decisiones por ti. De vez en cuando paras, ves alguna marca nueva, algún sabor nuevo, pero en general tú ya vas tomando tus decisiones y lo que quieres es salir rápido del supermercado. Sí, bueno, marca, colores, una serie de cosas que te van... Una serie de cosas que te van guiando. Hay mucha gente que compra un producto y ni siquiera sabe cómo se llama. Exactamente. Es el azul. El azul. O es el del gallo. Exactamente. O el que tiene el jamón afuera o el que tiene la cosita afuera. Bueno, eso al final es lo que contribuye a que no uses glucosa. Eso es lo que contribuye a que rápidamente llegues a una conclusión y te ahorras un montón de tiempo. Esa eficiencia tiene una deficiencia y es que eso que estás haciendo al final tiene otro nombre. Es un sesgo. Correcto. Tú lo que has hecho es, en verdad, recrear el mundo del blanco y del negro. O sea, tú definiste todo lo otro en negro y yo voy a llevar lo blanco, que es esa marca. Eso mismo, desafortunadamente, llevado a la vida normal, nos rodea todo el tiempo y nosotros tenemos esos sesgos. En algunos casos los sesgos son buenos, pero en muchísimos casos esos sesgos son negativos y nos ayudan a tomar decisiones de forma equivocada. Ok, ok. Y entonces, ¿en el segundo libro continúa con esa línea o ya te vas apartando de...? Ya me salgo del mundo del mercadeo y dentro de la generalidad trato de utilizar ese 220, ese efecto 220 para tratar de comprender la toma de decisión del mundo en general, no solamente para la toma de decisión del mercadeo. Y eso me lleva también a decir que una de las cosas que ocurre a gente de nuestra edad y a gente mientras más vas avanzando en el tiempo, es que esos sesgos empiezan a curtirse. Uno empieza a hacer o trata de ser cada vez más eficiente con tus decisiones y a gastar menos glucosa porque en verdad tu cerebro se cansa más. Entonces tú tratas de llegar a conclusiones más rápidas y esas conclusiones más rápidas hacen que tengan unos sesgos mucho más pronunciados. Interesante. O sea, o sea que en realidad a medida que vas envejeciendo, lo que tus investigaciones y tu análisis están arrojando es que a medida que vas envejeciendo, vas tratando de economizar todavía más esa energía que utilizas para tomar decisiones, para pensar. Y es lo que te lleva entonces a ser menos pensativo, menos creativo, menos analítico en la toma de decisiones. Y a ver el mundo más en blanco y negro y mucho menos en grises, que en verdad el mundo está plagado de grises. Pero nos es mucho más fácil decir blanco o decir negro. Entonces realmente al final del camino, mientras más quieras ahorrarte glucosa, más vas a tomar decisiones más radicales, más extremas. Y uno de los grandes problemas del mundo es que las redes sociales le han puesto la información muy fácil a quien no quiere pensar. Sí, sí, nos ponen en una situación en la cual prácticamente ya ese blanco y negro lo tienen masticado. Total. Todavía más de lo que ya estaba. Claro. Si yo no quiero pensar en algo, yo simplemente entro en mi red. Mi red y ese algoritmo me van a llevar a las cosas que yo veo siempre. Y por lo tanto voy a reafirmarme en mis mismos pensamientos. No, tengo que pensar. Es maravilloso. Me alivia. Mucha gente se relaja viendo redes sociales. Claro, porque nunca están en contraposición a lo que tú piensas. Claro. Siempre se ajustan a lo que tú estás pensando porque ya el algoritmo definió qué era lo que a ti te gustaba. Así mismo es. Entonces ves la noticia que a ti te gusta. Ves los productos. Si volvés al tema del mercadeo, ves el producto que a ti te gusta. La galleta que a ti te gusta. El celular que a ti te gusta. Porque ya el algoritmo definió que eso es lo que a ti te iba a gustar. Exactamente. Entonces la gente que es amante de gatos verá puros gatos. La gente que es amante de perros verá puros perros. Y evidentemente el amante de gatos no irá por el perro o viceversa. Pero eso que estás diciendo es bien interesante para nuestra edad. Porque lo que nos está es, si no tenemos cuidado, lo que nos estás arrinconando todo eso hacia un camino, una ruta, un wave, como tú dijiste, que no necesariamente es malo, sino que simplemente no nos deja ver otras cosas. No nos deja ver otros paisajes, no nos deja ver otro panorama. Nos está forzando a seguir en un camino en el cual quizás nos estamos perdiendo todavía muchas otras cosas que pueden ser interesantes. Claro, y no solo eso. Si te pones a pensar, un porcentaje importante de esas noticias que llamamos fake news, ¿verdad? Son noticias que manda gente de arriba de 50 años, ¿ok? ¿Por qué? Porque no las evalúa. Porque encajan con el pensamiento que tienen en ese momento en su cabeza y dicen, ahí está, ahí está la prueba, ¿no? Yo te dije que había marcianos y ahí encontraron un marciano y mandas el marciano a todo el mundo para que lo veas. Y es una cosa más fake que el diablo. Pero, bueno, pues, realmente al final del camino, tus creencias son tan poderosas. El Kool-Aid que te has ido tomando ya ha hecho tanto efecto que, bueno, cualquier cosa que te manda Jim Jones se la crees, ¿no? Exactamente. Y eso también me pone a pensar a mí. Dicen que cuando uno va envejeciendo, uno se va volviendo más niño. Y pareciese que sí es así, reafirmando lo que tú mismo estás diciendo. O sea, porque los niños también, cuando están en una edad muy temprana, el pensamiento es bastante blanco y negro. Sí, sí. Me gusta, no me gusta. Lo quiero, no lo quiero. Exacto. Me lo quita, me pongo bravo. Y esa es la expresión. Es exactamente eso. No me gusta. Exactamente. Y trata de darle eso de comer al pelado para que vean. Exactamente. Explícale o trata de entrar a explicarle con lógica, con ciencia. No lo va a entender. Simplemente no me gusta y punto. Sí. Y justamente si uno pudiera ver una curva campana, ¿verdad? Ajá. De, digamos, tu crecimiento mental, o sea, cuáles, 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 cu pedregoso, más difícil de romper y por supuesto, estoy hablando de la generalidad, hay gente que es todo lo contrario, hay gente que incluso cambia de opinión con respecto a todo lo que ha hecho en su vida en ese momento pero estoy hablando de la generalidad estoy hablando del promedio y por eso en el mundo del mercadeo casi siempre cuando tú tienes que introducir una nueva marca, casi siempre la orientas a la gente más joven porque a la gente mayor cambiarles de marca es un tremendo lío porque se han quedado ya sintonizados en esa decisión que habían tomado ya hace muchos años claro este es el café que me gusta tomar no, esa porquería no me la des y buscan todo tipo de raciocinio para justificar la decisión totalmente, y justamente de eso se trata esto porque tú ya tomaste tu decisión ya tienes ese sesgo creado y ahora te es mucho más fácil defenderlo aunque sea con las armas más débiles del mundo pero defenderlo al fin y al cabo porque bueno eso es lo que te gusta y a estas alturas del partido nadie te lo va a cambiar Alejandro y entonces creo que tuviste algunos ejemplos al inicio de la conversación pero ¿qué podemos hacer entonces para los que no queremos caer en ese blanco y negro o en ese waste forzado ¿qué debemos comenzar a hacer o qué debemos mantener haciendo para evitar entrar en esa situación? mira la razón por la que estoy escribiendo el libro es justamente por la primera respuesta que te voy a dar lo primero es estar consciente la mayoría de las veces no estamos conscientes de estas cosas o sea las hacemos porque de forma automática porque nos queda más cómodo es normal es natural es para lo que estamos hechos nuestro cerebro está hecho así entonces lo que yo estoy planteando es ir contra natura no estoy diciendo síguele la pista a lo que tu cerebro dice no, no, no estoy diciendo rompe el esquema de la estructura con la que naciste entonces lo primero es entenderlo aceptarlo es lo segundo lo primero es entenderlo pero podría ser que tú digas ah está bien pero bueno ya se queda así ya para qué voy a cambiar eso claro lo otro es aceptarlo y lo tercero es querer cambiar es tener la voluntad de decir ¿sabes qué? en verdad yo no quiero quedar atrás yo no quiero verme al espejo y ver un tiramosauro rex que no puede ni siquiera hablar con sus nietos porque no se entienden hablan dos idiomas distintos entonces yo digo no yo quiero yo quiero actualizarme yo quiero estar a la altura de las circunstancias y del mundo y de lo que me exige además mi responsabilidad como ser humano porque mandar un fake news es irresponsable estás contribuyendo a que alguien haga algo malo en el mundo o sea tu razón de ser o tu existencia empieza ahora a ser o a contribuir a que alguien te maneje como si fueras una marioneta y es de vuelta es cómodo ser una marioneta es fácil que alguien sea el que mueva los hilos y tú no tengas que ser el que tengas que subir los brazos exactamente pero bueno nos toca si queremos de verdad dejar algo positivo en el mundo pelearla pelearla hasta el final correcto correcto no sé tú has visto bueno hay varias cosas hay una serie de televisión hay libros que se han escrito sobre el tema de la de las zonas azules los blue zones exactamente y bueno hay de todo hay opiniones que eso no es científico que ahí no hay de todo a la información pero es interesante desde el punto de vista de debate o de discusión lo que lo que allí plantean porque hay muchas cosas que tienen una relación con lo que tú estás diciendo ¿no? por ejemplo hay para los que nos escuchan o ven que no no están familiarizados con el concepto de las zonas azules son esos lugares en el mundo donde este investigador periodista estadounidense encontró que la gente tiende a vivir o hay un número desproporcionado mayor de personas que viven más allá de los 100 años entonces él comenzó a investigar por qué era eso y él en base a sus análisis a sus más de 20 años de análisis de eso se dio cuenta que hay unas zonas en el mundo que tienen ciertas características y todas irán en torno a lo mismo la característica de sociedades o comunidades donde la gente se mantiene activa mucho más allá de los 50 años lógicamente tienen un propósito de vida o sea que siguen constantemente buscando hacer algo producir algo contribuir de alguna manera y lógicamente hay otros factores que son ya más fisiológicos de comer bien y lo demás pero varios los aspectos más importantes tenían que ver con la parte mental o emocional que tú estás diciendo de pensamiento relacionarte con otras personas tener un propósito de vida eran elementos esenciales y mantenerte activo o sea porque la actividad la actividad de por sí te pone en contacto con otras cosas aunque sea una planta te pone a pensar sobre la planta te pone a pensar sobre un animal si estás cuidando perro estás cuidando esto tienes una un hobby una práctica de hacer algo esa hobby esa práctica te pone en contacto con otras cosas elementos animales naturaleza que te pone a pensar por qué esto está pasando aquí por qué cae aquí por qué pasa esto acá por qué se enfermó el perro por qué el mono tiene esta característica entonces eso te pone a pensar te pone a pensar entonces eso va alineado un poco con lo que tú estás diciendo sí sí incluso cuando uno piensa en uno de esos lugares por ejemplo que es un lugar que me parece súper interesante se llama Okinawa sí como no es una isla que además cuando uno piensa en Japón uno siempre se imagina algo que no se parece en nada a Okinawa Okinawa es una isla tropical tropical exactamente exactamente y la gente que vive en Okinawa tienen muy claramente definido una cosa que se llama el ikigai que el ikigai es una razón de vivir un propósito de vida un propósito de vida entonces ese propósito de vida es digamos que algo que si tú lo tienes si tú eres muy consciente de tu propósito de vida tú vas encontrando cosas que te permiten filosofar al respecto ese propósito de vida exactamente frente a todo o sea frente a una taza frente a una botella frente a todo al final cuando uno simplemente está paseando por el mundo flotando en el agua flotando entonces algo es lo que te lleva no eres tú el que el que te mueve esa es la diferencia entre tener un propósito y el vivir o o pasar por el mundo ¿verdad? correcto y tal vez y yo digo tal vez porque yo también soy de los que pienso que hay que todavía meterle un poquito más de ciencia para entender esto de los blue zones correcto pero tal vez esa puede ser una buena razón por la que la gente vive más tiempo porque en verdad tienes una razón para vivir cada día de tu vida ¿no? sí y el otro aspecto de la conectividad con otras personas ¿no? porque cuando tú te conectas con otra persona estás casualmente entrando en esa en esa posibilidad o esa oportunidad de debate de discusión de intercambio de ideas y especialmente si estás en un ambiente que tiene que tiene grupos yo siempre lo he dicho aquí varios de los programas en los grupos mixtos son interesantes cuando tú estás en un grupo donde tienes gente joven y tienes gente de tu edad tienes gente mayor eso lo hace más interesante porque a veces también a veces cometemos el error también de que en ese en ese flotar en el agua nos agarramos a la mano de otros que están igual y igual que nosotros flotando entonces lo que estamos haciendo es que el flotador sea más grande ¿por qué crees que lo hacemos? porque nos queda más cómodo exactamente porque porque van a hablar de Héctor Lavoe exactamente y no van a hablar de Taylor Swift exactamente yo no quiero yo no quiero ponerme a investigar aquí en el Taylor Swift y quiero ponerme a hacer investigaciones de esto y lo otro así que me quedo tranquilo con la historia la historia de los 70 y de los 80 claro y quiero seguir reviviendo eso como si eso fuera a volver entonces hay que escaparse de eso no está mal tener eso pero no puedes quedarte constantemente en ese lugar si lo haces como lo hacen las redes sociales que lo hacen los jueves y dices bueno el jueves es mi momento de volver para atrás exacto perfecto pero si en verdad todos los días de tu vida te quedas atrás jugando algo que ya no existe porque digo todo eso quedó atrás Thor Lavoe murió hace bastante tiempo exacto en verdad uno debería tratar de entender puede ser que no te guste no sé Bad Bunny y está cool que no te guste Bad Bunny pero hay muchas cosas hay mucha música en el mundo de hoy que es muy valiosa muy interesante y que es tan buena o mejor que Thor Lavoe ahora que dices Bad Bunny yo tengo hijo yo después de viejo he vuelto a tener hijo entonces tengo una hija de 13 años y tengo un hijo de 10 así que esa es una de las razones que me mantiene también constantemente este debatiendo mentalmente mi hija casualmente tú tuviste el ejemplo de Bad Bunny y es uno de los tantos ejemplos ella me cuestiona a mí por qué a ti no te gusta Bad Bunny entonces tengo que entrar en todo un dilema de explicarle por qué pero al final tienes toda la razón eso me ayuda a mí a pensar a ejercitar la mente a sacar explicaciones y justificaciones para lo que le estoy diciendo que me obliga entonces a pensar y esa obligación a pensar es saludable para mí yo al final me siento oye me puso a pensar me puso me puso a investigar yo me tuve que meter en internet para entender quién era esta persona quién es este cantante qué tipo de letra tiene por qué él canta así a qué público le está le está apuntando él entonces no quiere decir que estoy de acuerdo simplemente quiere decir que tengo tengo que el espacio para poder maniobrar mentalmente de una manera diferente de una manera diferente a que simplemente yo me quedo hablando como tú dices de Héctor Lavoe y bueno es como para mí hablar de Héctor Lavoe porque sí es lo que yo conocía y las canciones me las sé en automática me las sé y no hay problema y me reúno con cinco amigos míos que todo lo que hablan de Héctor Lavoe y del gran combo y no sé cuestiones y ya y al final no salgo de ahí ¿no? sí entonces ese de vuelta ahí gastaste exactamente cero gasolina de cerebro o sea tu glucosa quedó intacta con Héctor Lavoe en el minuto en que Bad Bunny empieza a sonar empieza tu cerebro a gastar glucosa exactamente pero y estoy poniendo el ejemplo extremo de Bad Bunny pero uno puede decir bueno tal vez voy a oír a alguien como Ed Sheeran entonces voy a Ed Sheeran sí, claro claro igual qué buena música buena música interesante agradable sí, sí, sí exactamente y puede haber una canción de Taylor Swift que tú la oyes y dices ah, wow así es como se debe sentir mi hija con razón exactamente 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 se convierte en una especie de piedra roseta ajá ayudarte a comprender ese mundo de jeroglíficos que son la otra generación sí, sí, sí yo soy un fiel creyente de eso de contactar de estar en contacto con otros grupos de edad es inmensamente saludable yo soy creyente de eso a lo largo de mi vida cuando yo era muy joven tenía grupos de jefes tenía grupos de colaboradores en la empresa que eran de mucha mayor edad y ahora que yo soy de ese grupo trato de de también este interactuar con otros que son mucho más jóvenes porque definitivamente eso eso te mantiene la mente la mente activa te la mantiene trabajando ¿no? pero en el caso tuyo Alejandro tú tienes el ejemplo de bueno de tu papá que tu papá tú me contabas escribió Tony Fergo escribió la mayor parte de sus libros después de los 50 ¿no? la mayor parte de sus libros después de los 50 sin duda él escribió como dos o tres libros antes de los 50 y todo lo otro lo escribió después imagínate imagínate y quizás eso es parte de la de la longevidad mental y emocional que él tenía ¿no? sí no, no, no él y siguió escribiendo música y leía como un desesperado y releía y descubría nuevos autores y y teníamos conversaciones y claro también a veces regresaba a La Habana y y le gustaba claro y todo lo demás pero o sea él escribió hasta un reggaetón en sus últimos años o sea él él estaba al tanto de lo que estaba él tuvo un iPhone primero que yo entonces en verdad él me dejó a mí además de un millón de otras cosas al haber sido un excelente padre ese ejemplo claro de no le permitas a tu cerebro descansar exacto nunca a tu cerebro activo sí, sí, sí no, es que esa es una de las cosas interesantes que estás diciendo y tú ¿cómo piensas que estamos aquí nosotros en Panamá en ese concepto de entender eso llegar a esa a esa conclusión estamos adelantados o estábamos demasiado todavía cómodos en esa situación de de letargo mental emocional para los más los que somos más veteranos de quedarnos simplemente ahí flotando en el agua y estamos avanzando estamos cambiando yo no yo no yo no calificaría a Panamá distinto a otros países sinceramente yo creo que en general todos los cerebros se comportan más o menos igual y una de mis una de mis grandes preocupaciones una de las una de las cosas que me ocupa y me preocupa es el enfrentamiento de no solamente nuestra generación sino incluso otras generaciones de la realidad que estamos viviendo ahora con la inteligencia artificial la inteligencia artificial en efecto y esto no es ciencia ficción va a reemplazar y ya está reemplazando un montón de labor de trabajo como esa división de trabajo va a poder ser beneficiosa para la humanidad cuando la humanidad todavía no ha terminado de absorber este este cambio tan grande que nos viene encima o sea yo siento a veces y esto me pasa Jaime que yo siento te acuerdas cuando se decía que venía un tsunami a Panamá ¿te acuerdas? como no y sabes cómo reaccionó la gente quería ir a verlo a la avenida Balboa con 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 el cooler con el cooler o la nevera yo no me quiero perder el tsunami ¿qué te pasa? hey brother ¿cuántas veces uno ve un tsunami? exacto eso es la digamos que cuando yo me acuerdo de eso yo pienso en la osadía de la ignorancia o sea eso eso mismo si lo hubiéramos si hubiéramos visto lo de Tailandia sí exactamente antes de eso nadie hubiera ido a la avenida Balboa a esperar un tsunami exacto nadie todo el mundo hubiera estado trepado en alguna en algún cerro pero para nosotros un tsunami era una olita grande una olita una novedad una novedad y queríamos estar ahí una novedad exactamente entonces el problema que yo estoy sintiendo con AI es que la gente no está viendo el tamaño del tsunami la gente simplemente está viendo una ola pero no se está dando cuenta de primero el tamaño de la ola y segundo como esa ola al avanzar va creciendo cada vez más y como además la gente sigue bañándose en la playa feliz no está pasando nada es como si no estuviera pasando nada nadie se está preparando para esto nadie me refiero el promedio de vuelta quiero no no decir hay mucha gente preocupada hay gente como Elon Musk viendo a ver si podemos contener el crecimiento de la inteligencia artificial hay gente de todo todo tipo de científicos preocupados no solamente por lo que pueda ocurrir en términos de reemplazo de trabajo sino del uso que se le pueda dar a esa inteligencia artificial para para lo que bueno la humanidad ha hecho cosas muy buenas siempre pero también ha hecho cosas muy malas y ese diablo que puede estar ahí oculto detrás de la inteligencia artificial cuándo va a salir y qué consecuencias va a tener tú sabes que yo yo comentaba en otro en otros los programas anteriores comentaba yo eh el 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 hecho de que cuando tocas el tema de tecnología curiosamente fue la generación nuestra la que hizo unos grandes aportes a la tecnología de ahí vienen los los Steve Jobs y Michael Dell y Bill Gates todo viene todo viene de ese grupo y fueron los que transformaron el mundo la tecnología no lógicamente la tecnología ha seguido avanzando ha seguido progresando eh tenemos el tema la inteligencia artificial que 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 puede ser visto como algún avance tremendo pero también como una amenaza tremenda como tú estás bien describiendo y hago el comentario porque también he visto eh eh o pienso yo en lo que he visto que pareciese que la la oportunidad o la o la la responsabilidad de salvarnos de esa misma tecnología que ha ido que ha ido evolucionando le está cayendo a la misma generación esta otra vez o sea tuvimos que ver con con su invención ahora tenemos que ver cómo la controlamos cómo cómo le damos forma y eso es interesante es interesante porque es un reto tremendo para nuestra edad o sea que nuestra edad nuestro grupo de edad no se ha quedado necesariamente eh eh en el pasado como muchos piensan en algunas ocasiones sino que también tiene la capacidad ahora mismo de ser el pensante el que analiza y dice espérate cómo vamos a cómo vamos a manejarte de una manera un poco más inteligente nosotros nosotros le dimos vida a este a este a este bebé pero el bebé se ha vuelto un poquito un poquito malcriado y cómo lo podemos otra vez encarrilar por donde debe eso y es curioso que seamos nosotros mismos los que estamos tratando de poner un poquito de orden en eso y esto es un reto de verdad esto es un reto porque porque tal vez para usar la vieja analogía tal vez esta es la pasta de dientes y ya salió y ahora para meterla en el tubo es un tremendo lío o la famosa analogía que dicen cuando ya destapaste la botella del genio exactamente y ya el genio se escapó y ahora bueno ahora qué hacemos para volver a embotellarlo bueno nos toca a nosotros que lo sacamos que sacamos la pasta de dientes del tubo vamos a ver cómo la metemos de vuelta vamos a tener que ponernos creativos vamos a tener que ponernos creativos pero es un reto importante y bueno mi parte de lo que yo puedo hacer en esto y lo que estoy tratando de contribuir es justamente en lo que comentaba con respecto a entender cuáles son nuestros sesgos cómo podemos luchar contra ellos justamente porque al luchar contra ellos progresamos o sea cuando nosotros logramos romper esa falta de disciplina mental esa falta de deseo de aprender más al mismo tiempo lo que estamos haciendo es adaptándonos a la realidad del mundo entonces mientras más nos acerquemos a esa mientras más podemos romper ese sesgo inicial ese 220 más cercano vamos a estar a esa adaptación a esa evolución que va a corresponder a a ponernos a pelear no solo como toda la vida lo hemos hecho competir contra otros seres humanos sino en este caso competir contra máquinas ¿no? Exactamente exactamente no yo de lo que ya se nos acaba el tiempo pero lo que has tocado en el día de hoy muy muy interesante porque yo no lo estaba viendo con esa con esa perspectiva porque uno habla de estas cosas uno sabe que tiene que mantenerse activo uno sabe que tiene que que seguir siendo productivo por lo menos es mi manera de pensar pero tú le has dado un giro interesantísimo que es ese giro ese giro de 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 por qué lo hacemos ¿no? de de esa sensación de que sí nos es cómodo y nos ahorramos tiempo esfuerzo y energía si nos quedamos dando vuelta en círculo es mucho más fácil que si tenemos que tomar una ruta diferente y cambiar y ver semáforos y otras cosas lógicamente se vuelve un poco más retadora pero lo que quizás nos queda de mensaje con la conversación del día de hoy Alejandro es que esa ruta retadora es la que nos ayuda a mantenernos más tiempo viable funcionando activos mentalmente y contribuyendo porque lógicamente en la medida que nos vamos deteriorando contribuimos menos también así que es interesante eso que has dicho porque es un ángulo completamente diferente a lo que quizás uno uno típicamente en el que típicamente se enfoca incluso pensar que esa ruta esa nueva ruta esa ruta que no es la ruta de siempre y que a lo mejor es la más corta es una ruta donde hay árboles muy lindos donde ahora hay un del mar donde ahora quizás en ese mar había un delfín que saltó o sea es una ruta de descubrimiento que te permite disfrutar mucho más de la vida tal vez no será la más corta pero sí definitivamente una ruta mucho más interesante es que al final no importa que la ruta sea corta o larga lo que importa es que te mantengas en esa ruta variada en la cual estás porque lógicamente al final el mirar el tamaño o la distancia de la ruta no es tan interesante como lo que vas a encontrar en esa ruta bueno si es una ruta corta y se acabó búscate otra ruta cambia de ruta y busca otra pero esa es la idea esa es la idea que tenemos que seguir que seguir explotando así que muy muy interesante y como para cuando vamos a tener ese segundo libro Alejandro mira el primero tomó cinco años ha sido ha sido una experiencia fabulosa porque hoy en día uno dice mi libro se vende en Sudáfrica mi libro se vende en Nueva Zelanda mi libro se vende antes todo el mundo decía wow mi libro se vende en Amazon pero se volvió como común que un libro de uno se vende en Amazon así que eso ya no es ni siquiera no lo puedo poner en mi tarjeta de presentación pero mi libro ¿cuál es el título de tu primer libro? el libro se llama The Rise of Hedgefox Brands ok 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 y está en Amazon está en Amazon está en Walmart ya te digo ahora es como cool decir que tu libro se vende en Walmart ¿no? sí 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 pero está bien está en todos lados eso es interesante sí 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 es fascinante de verdad ver que en Japón se vende ver que o sea ver porque como es publicado por Amazon te llega te llega un Excel de dónde está siendo vendido una vez casi empaco cosas y me voy a Japón pero no me había dado cuenta que estaba en Jens la cifra estaba emocionado estaba emocionado por gusto pero bueno oye Alejandro te agradezco muchísimo la conversión que hemos tenido en el día de hoy verdaderamente que ha sido fascinante como te digo fascinante porque has tocado algo que que suena algo natural común pero lo has tocado bajo un ángulo en el cual quizás no lo habíamos visto yo no lo había visto de esa perspectiva así que te confieso que más ganas me van a dar todavía de mantenerme activo y mantenerme con la mente con la mente verdaderamente que trabaje verdaderamente que trabaje que bueno propósito alcanzado entonces exactamente así que te lo agradezco mucho Alejandro un placer haberte tenido el día de hoy agradezco usted la oportunidad no y por ahí vamos a tener que seguir hablando porque creo que contigo vamos a tener rato vamos a tener tema para rato así que con mucho gusto vamos a seguir conversando dale Alejandro cuídate cuídate hasta luego lo mismo bueno amigos ahí escucharon al gran amigo interesantísimo la conversación con Alejandro Fernández escritor especialista en mercadeo neurociencia y en fin bueno hasta de su padre el distinguido este publicista Tony Fergo y músico también habló de él así que qué gusto tener ese tipo de conversación pero ahí les queda de mensaje siempre tengo un pensamiento al final pero creo que el pensamiento del día de hoy es mantengamos mantengámonos activos mantengamos esa mente trabajando no nos dé miedo los retos de pensar y de pensar más continuamente así que bueno los dejo hasta ahí amigos gracias y disculpen nuevamente que comenzamos un poquito tarde pero ahí nos seguimos viendo en otro programa más de Silver Talk hasta pronto Silver Talk información consejos y entrevistas para los temas más relevantes para la generación de más experiencia la generación Silver todas las semanas en Panamá en directo ver a a a a a Gracias.